Ahora déjame explicarte quién debería usar este producto que se llama Optiment. Todos experimentamos inflamación ya sea por lesiones, toxinas ambientales, estrés, falta de ejercicio o una dieta inflamatoria o simplemente el proceso de envejecimiento. La inflamación silenciosa está presente en nuestros cuerpos, ya sea que lo sintamos o no, haciendo un daño que la mayoría de nosotros no somos conscientes. Para combatir el impacto destructivo de la inflamación, personas de todas las edades y niveles de actividades pueden beneficiarse enormemente del uso de Optiment. Algunos notarán una reducción inmediata del dolor y una mayor movilidad. Para aquellos que son totalmente móviles y no presentan dolor alguno, hay múltiples beneficios a lo largo que previenen de equilibrar los niveles saludables de inflamación. Necesitas más información, visita nuestra página de internet y este enlace lo encontrarás en la caja de la información de este video. Te invitamos que te suscribas a nuestro canal y compartas este video en redes sociales.